está sentado en su trono de gloria y la tierra queda por estrado de sus pies pero en nuestro corazón él habita yo no sé, amén santo de Dios, si tú lo puedes sentir, pero el Espíritu de Dios está tocando las vidas, está paseando hay un tiempo de manifestación y este es el tiempo de Dios, es un tiempo que es real santo de Dios, ya mismo vamos a entrar en el mensaje, pero yo quiero que te envuelvas ahí unos minutos unos minutos, un tiempo, rapidito, rapidito, envuélvete en la presencia de Dios envuélvete, 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 hay ángeles ministradores en esta hora el Espíritu Santo está dando fortaleza, el Espíritu Santo está dando fortaleza el Espíritu Santo está dando fortaleza, el Espíritu Santo está dando fortaleza en esta hora dígalo, dígalo, dígalo en esta hora, dígalo, dígalo en esta hora santo de Dios, santo de Dios, santo de Dios, aleluya, cuán grande es nuestro Dios cuán grande, oh Dios del cielo, gracias por este día mi corazón está abierto para recibir tu palabra mi corazón, mi mente, mi copa, mi copa está rebosando hacia arriba, está hacia arriba Padre que tu Espíritu Santo descienda, aceite fresco, aceite fresco en esta hora hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí Hijo de la vida Misericordia de mi Aleluya Gracias a Dios Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Dios Amén Santo Dios Aleluya Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Aleluya Así mismo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a buscar nuestras Biblias En el libro de Marcos capítulo 10 Libro de Marcos capítulo 10 Santo Dios Gloria a Dios Santo Dios Apaga los demás micrófonos para ver si Dios, Gloria a Dios Ahí estamos, Santo, gracias Solamente deja el piano prendido Aleluya Gloria a Dios Libro de Marcos capítulo 10 Libro de Marcos capítulo 10 Y vamos a considerar algunos textos escriturales en esta tarde preciosa Libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 Libro de Marcos capítulo 46 Mientras usted lo busca Yo saludo al pueblo del Señor Gracias por darse cita A la Iglesia Centro de Adoración Familiar Estoy muy orgulloso de ustedes Gracias por darse cita Por estar aquí Amén Adorando a nuestro Señor Jesucristo También le quiero enviar un saludo a todos los que nos están viendo De la Iglesia Que no pueden congregarse Pero que están en sintonía Domingo tras domingo Muchas bendiciones a todos los hermanos También saludamos a los hermanos de Honduras Los hermanos de Guatemala Del Salvador También a los de Perú Que siempre están conectados Los de Chile, Argentina Ecuador, Colombia Y todos esos hermanos que están siempre en sintonía Amén En Puerto Rico Que también nos están siguiendo Muchas bendiciones Le quiero mandar un saludo a mi suegra Que me está viendo Alaba Si tengo que saludarla Y a mi suegro Que está ahí pendiente siempre Al Facebook Amén Dios bendiga a Edgar A la pastora Saraí Al pastor Edgar Morales Muchas bendiciones Libro de Marcos capítulo Capítulo 10 versículo 46 Santo Dios Al final damos los anuncios Y presentamos las peticiones Santo Libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 Dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callasen Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose Mandó a llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Entonces arrojando su capa Se levantó Y vino a donde Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y enseguida Y seguía A Jesús En el camino El tema del mensaje Para esta tarde Y dale la mano Al que está a su lado No tiene que salirse De los bancos Ahí al que está a su lado ¿Verdad? Para ti que está solita Yo te lo voy a decir A mí Y a Jessy que está ahí solita Yo te lo voy a decir Dile al que está a su lado Si tienes a su hijo A tu hija A tu esposo A tu esposa Dígaselo Dile Hijo de David Ten misericordia De mí Hijo de David Ten misericordia De mí Te puedes sentar Pero no sientes La alabanza No sientes Amén La alabanza La Biblia Registra Este milagro De un ciego Llamado Bartimeo Este hombre Estaba mendigando Este hombre Este hombre era ciego Y cuando vamos A lo que es la ciencia O a lo que vamos A lo que es la enfermedad Este hombre No podía ver Este hombre Tenía un impedimento Por tal razón Este hombre Mendigaba en las calles Este hombre A lo mejor Se postraba En una esquina O se sentaba En una esquina A pedir limosna Este hombre Era impedido Y cuando una persona Es impedida Quiere decir Que depende De otra persona Cuando tú Cuando tú Tienes todos Tus sentidos Trabajando Cuando tú Puedes ver Cuando tú Tienes boca Y hablas Amén No eres sordo No eres mudo Tienes tus manos Tienes tus pies Tú eres independiente Tú te puedes mover Tú puedes alabar Tú puedes hablar Tú puedes escuchar Amén Pero una persona Que padece De una enfermedad O que es discapacitada Es una persona Que depende De otra persona Lo hemos visto Hoy día ¿Verdad? Cuando Yo no sé Si algunos de ustedes Tienen algún amigo Algún familiar Discapacitado Pero depende De otra persona Y este hombre Este milagro Llamado El milagro Del ciego Bartimeo Es un milagro Que se recita O se habla En los tres evangelios Mateo habla De este mismo milagro Lucas habla De este milagro Pero dentro De estos tres evangelios El más que me llama La atención Es el de Marco Porque Marco Recopila la información Amén de Pedro Y él empieza A pesar de que Marco no caminaba Con Jesús Marco no era Uno de los discípulos De Jesús Marco no estuvo Presente al momento De ver este milagro Como a lo mejor Mateo Que estuvo presente Pero él recopila Esta información Y me llama la atención Que ni Mateos Ni Lucas Menciona el nombre De este enfermo Ni Mateos Ni Lucas Mencionan el nombre De este hombre Que estaba Padeciendo De una ceguera Este hombre Estaba impedido Estaba mendigando Y por la próxima semana Vamos a hablar De lo que es La discapacidad O vamos a hablar De lo que Del mundo terrenal Lo que son Las enfermedades Pero también Vamos a hablar De lo que es La discapacidad Espiritual En el día de hoy Vamos a hablar De lo terrenal Vamos a hablar De un milagro Que Jesús hizo Vamos a hablar De un hombre Que tenía una necesidad Y que cuando el rubio De Galilea Pasa por las calles Cuando el rubio De Galilea Camina entre las ciudades Algo tiene que pasar Cuando el rubio De Galilea Penetra en una ciudad Cuando el rubio De Galilea Entra a un pueblo Ese pueblo Tiene que cambiar Ese pueblo Tiene que transformarse Porque el hijo De David El hijo Del hombre El hijo Del Dios Todopoderoso Cuando se presenta Cambia Y dicen las hermosas Escrituras En el libro De Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Es que entonces Vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Escuche bien Él Sus discípulos Y una gran multitud O sea Jesús no andaba solo Tenía sus discípulos Y una gran multitud Que le seguía Aquel hombre Era discapacitado Aquel hombre No podía ver Aquel hombre Tenía una necesidad Aquel hombre Dependía De que lo llevaran Aquel lugar O dependía De otros Para que lo pusieran En aquel lugar Pero en Jesús No hay casualidad En Jesús No hay buena suerte Porque Jesús Que yo predico No hace nada Por casualidad Porque Jesús Que yo predico Llega a tiempo Ante la necesidad De su pueblo Ante la necesidad De su hijo Ante la necesidad De su iglesia Jesús Llega a tiempo A veces decimos Que buena suerte Tuviste No No es buena suerte El testimonio De la semana pasada De nuestro hermano Silvestre Eso no se le llama Suerte No, no Eso no se le llama Suerte Lo que tuvo El hermano Silvestre La semana pasada Eso se llama Que Jesús Llegó a tiempo Tardó 30 años Para él Pero llegó A tiempo Y este hombre Necesitaba Era discapacitado Y hay gente Que es discapacitada Que necesita A Jesús En este tiempo Hay gente Mendigando Hay gente Que está Junto al camino Pero me llama Mucho la atención Que cuando salieron De Jericó Estaba Jesús El Hijo de Dios Estaban sus discípulos Y había una gran multitud Y esta gente Seguía al maestro Y había muchos Alborotos En las calles Había alborotos Amén Porque imagínate Iba un hombre Que no era común Ni corriente El hombre El rubio de Galilea Emanuel Dios con nosotros El hijo del Dios viviente Estaba en la faz Aquí en la tierra En la faz de la tierra Estaba en su En su ministerio terrenal 100% hombre También 100% Dios No se dejen engañar Por ahí Porque hay dos o tres Que dicen que Jesús no era Dios No Jesús es Dios Y Jesús era hombre Alaba Alaba la gloria de Jehová Entonces Iba Jesús Caminando Iba haciendo milagros Proezas Maravillas La gente estaba impactada La gente tenía Los ojos abiertos La gente La gente estaba esperando Que este hombre Amén Un hombre terrenal Les tocara Para ser sanado Porque en el transcurso De su ministerio Jesús tocaba Indemoniado Y los demoniados Salían libres Jesús resucitaba Muerto Jesús sanaba Ciego Jesús sanaba Cojo Jesús sanaba Amén Santo Dios Amén Cualquier tipo de enfermedad Y la gente Estaba a la expectativa La fama de Jesús Corría por Por Jerusalén La fama de Jesús Corría por Galilea La fama de Jesús Corría Amén Por Samaria La fama de Jesús Corría Por Judá La fama de Jesús Corría Por Mephiboro La fama de Jesús Corría Por Puerto Rico La fama de Jesús Corría Por Ecuador La fama de Jesús Corría Por Colombia Ay yo siento La gloria de Dios En esta hora Pueblo Cuando Jesús Llega Transforma Pero que paso Estaba el méndigo Estaba el ciego Y el ciego Escuchó Que venía alguien El ciego Escuchó Era ciego Pero no era sordo Era ciego Pero no era sordo Era ciego Pero podía hablar Era ciego Pero podía gritar Uno de sus sentidos Estaba extraviado Uno de sus sentidos No estaba trabajando Que era la vista Pero uno de sus sentidos Podía escuchar Y se acercaba Una multitud Se acercaba Mucha gente Y él sabía Que quien llegaba Era Jesús Y cuando Se enteró Y cuando escuchó Empezó a gritar Hijo de David Empezó a gritar Hijo de David Y usted en misericordia De mí Y sus discípulos Y la gran multitud Porque los Incluyo a los discípulos Escuche bien Incluyo a los discípulos Porque los discípulos Estaban presentes Mandaban a callar Aquel méndigo Mandaban a callar Al ciego Pero él no se cansó Él no se cansó Sino que daba voces Y gritaba Y aumentaba su voz Y gritaba Y seguía aumentando Su voz Para llamar la atención Del hijo de David Para llamar la atención De Jesús de Nazaret Y la gente le decía Cállate Cállate Tú molestas El pueblo La multitud Aún me imagino Que a lo mejor Los discípulos Que estaban allí Decían Cállate Cállate No molestes al maestro Y él gritaba Y gritaba Y gritaba Y la gente le decía Cállate Y él gritaba La gente le decía Cállate Y él gritaba No se dejó intimidar A pesar de que era méndigo A pesar de que era ciego A pesar de que era discapacitado Él gritaba Y hubo Un escuchar Jesús Tuvo misericordia De este hombre Yo quiero decirte Iglesia Que hay un pueblo Que está gritando Como Baltimeo el ciego Hay gente A nuestro alrededor Que está gritando Hay estados De la nación Hay países Hay ciudades Que están gritando Hijo de David De misericordia De mí Y muchos De los discípulos De Jesús Y la gran multitud Y muchas iglesias Le dicen A ese pueblo Que grita Hijo de David Cállate Que tú molestas Hay gente A nuestro alrededor Que está pidiendo Que Jesús Les visite Hay gente A nuestro alrededor Que está diciendo Hijo de David Y muchas veces Nosotros Que sabemos Que hay una condición Que sabemos Que hay un impedimento Estamos diciendo Cállate Cállate No molestes Estamos actuando Como esa gran multitud Mire el ejercicio Que vamos a hacer Ahora Escuche bien Lo que vamos a hacer Con su mascarilla Puesta O si su mascarilla Como usted quiera hacer Escuche bien esto Yo quiero que usted Grite Hijo de David Ten misericordia De mí Escuche bien Lo que le voy a decir Escuche bien Había un méndigo Había un hombre Que estaba Ciego Y que dependía De otro Y no tenía La oportunidad De llegar A donde el maestro Y él tuvo que gritar Y cuando yo Diga lo que voy a decir Usted va a decir Hijo de David Ten misericordia De mí Escuche bien Usted lo va a decir Yo quiero que usted Lo grite Lo hable Amén Cuando yo diga La siguiente palabra Escuche bien lo que le voy a decir Cuando yo diga Esto que voy a decir Usted va a decir Hijo de David Ten misericordia De mí Hay un hombre Que se llama Si no me equivoco Ángel Salas Está en un hospital Le iban a hacer La cirugía Es el hermano De la hermana María Escuche bien Nosotros no podemos Llegar a Nueva York No podemos llegar Al hospital No podemos llegar Al lugar donde está Hay un hombre Con necesidad Hay un hombre Con impedimento Hay un hombre Que está ciego Hay un hombre Que está padeciendo Pero aquí No vamos a ser Como los discípulos Ni la gran multitud Que decían Cállate Cállate No, no Aquí nosotros Vamos a gritar Por Ángel Salas Aquí nosotros Vamos a aclamar Por Ángel Salas Y yo quiero que ahora La iglesia Cuando yo diga Ángel Salas Usted diga En esta hora Hijo de David Ten misericordia De mí Ahora yo quiero Que digan Ángel Salas Ángel Salas Ángel Salas Ángel Salas Ahora sabes que Hay un hombre Escúcheme bien Hay un hombre Que se llama Samuel Que no viene a la iglesia Pero está en su casa Que tiene una necesidad Yo quiero que usted diga Cuando yo repita Samuel Usted diga Hijo de David Ten misericordia De mí Samuel 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 Cuando veamos El problema Cuando veamos La petición Iglesia Hay una Hay una ciudad Escuche bien Hay una ciudad Llamada Murphy Borough Que necesita Un toque Del Espíritu Santo Y ahora Cuando yo diga Ciudad de Murphy Borough Usted va a decir Hijo de David Ciudad de Murphy Borough Hay gente inválida Hay gente que no se puede mover Porque el pecado El enemigo Los tiene atados Hay un pueblo Hay una ciudad Que necesita De la iglesia Y no podemos pasar Por apercibidos Hay un pueblo Que se tiene que levantar Y clamar Por los que necesitan No podemos ignorar Al méndigo No podemos ignorar No podemos ignorar Al ciego No podemos ignorar Al cojo La hermana Dorca La hermana Dorca Tiene una situación En sus manos Y yo quiero que Cuando yo hable Y diga el nombre De Dorca Usted diga Hijo de David Ten misericordia Dorca levanta Esas manos En esta hora Ella está padeciendo De una condición En las manos Y los doctores A lo mejor Quieren operarla Ella no se quiere operar Pero yo confío Que cuando yo diga Dorca 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 ¿Sabes qué? Que cuando un pueblo Se une en oración Cuando un pueblo Se une en una misma mente Cuando un pueblo Se une en un mismo ruego Jehová escuchará Desde los cielos Jehová escuchará Desde los cielos Porque podemos decir Hijo de David Escuche bien ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Alguien quiere una petición? Una petición Dime hermana David Dime ¿Cuál es su petición? ¿Es personal o se puede decir? Personal Personal Ok, escuche bien Nosotros aquí Escuche bien Vamos Yo voy a hacer Lo que el Espíritu me diga Y yo estaba orando en casa Y aquí las peticiones Se tienen que contestar Dios tiene que hacer un milagro La hermana David Necesita una contestación A su petición Cuando yo me ¿Avis que tú te llamas? ¿Verdad? Neiri 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 Ok Cuando yo diga tu nombre La gente aquí Nosotros vamos a decir Hijo de David Ten misericordia de mí Ahora en el nombre de Jesús Neiri me dijo Neiri Amén En el nombre de Jesús Levanta tus manos Confía en que Dios Va a hacer un milagro Amén Neiri 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 Escúchame bien Y no estamos rezando Ni estamos repitiendo Como otras religiones No Es que el Dios Que tú le sirves El Dios que yo le sirvo El hijo de David El hijo del hombre El hijo Amén Del Dios Todopoderoso El que fue a las aguas Y descendió una paloma Y la voz de Dios Dijo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Ese es el Dios Que predica a la iglesia Centro de adoración familiar Esa es la iglesia Que yo predico Este es el Cristo Que yo predico El hijo De David Hermana Magdalena ¿Cuál es tu petición? El hermano está enfermo El hermano de nuestra hermana Magdalena Escuche bien Tiene el COVID Amén Está padeciendo por la enfermedad Del coronavirus Amén Yo creo en que Dios Puede hacer un milagro ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo? Hermelinda Hermana La hermana Hermelinda Ahora en el nombre de Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Hermelinda! ¡Hermelinda! ¿Alguien más tiene peticiones? Yo sé Dígame Hermana Nayesli ¿Cómo? Que se le terminen De quitar los síntomas En esta hora Cuando yo Yo quiero que ahora pongan Todo el mundo Extienda su mano hacia acá Todo el mundo Extienda las manos Amén Hacia la hermana Nayesli Amén Santo Dios Cuando yo diga Nayesli Cuando yo mencione su nombre Todo síntoma Todo reflejo Todo lo que quiera Estorbar la bendición de ella Se va a desaparecer Porque nosotros Vamos a aclamar Y vamos a decir Hijo de David Ahora en el nombre de Jesús Nayesli Nayesli Jehová Tenga misericordia Recibe ese milagro Alguien más Tiene peticiones Alguien más Aproveche la bendición Porque yo sé Que Dios va a hacer un milagro Dígame Hermano Silvestre Por la espalda El hermano Silvestre Tiene un padecimiento De espalda Amén Él está Amén Un poco discapacitado Pero sabemos que Dios Puede hacer un milagro Dios puede Amén Ordenar la columna vertebral Él puede arreglarlo torcido En esta hora Cuando yo diga Silvestre Usted va a decir Hijo de David Ten misericordia de mí Silvestre 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 Entonces Es que el hombre Bartimeo El ciego Gritaba Gritaba Pero cuando gritó Jesús de Nazaret Le escuchó Cuando tú gritas Jesús Te escucha Cuando tú llamas Él te responde Cuando Él te llama Cuando tú le llamas Él te va a responder Porque la Biblia dice Llamarle Entre tanto Está cercano Él está ahí Él te va a responder Y Bartimeo Escuche bien Bartimeo Estaba ciego No Él podía caminar Pero dependía De otra persona Y mira lo que dice El versículo 49 Sígueme conmigo Versículo 49 Mira lo que dice La Sagrada Escritura Entonces Jesús Deteniéndose Mandó A llamarle Mandó A llamarle Y llamaron Al ciego No llamaron A Bartimeo Llamaron Al ciego No llamaron A Bartimeo Escuche bien No lo llamaron Por su nombre De pila Alaba Lo llamaron Por la enfermedad Alaba Porque cuando Hay una necesidad Hay que decirle A Dios La necesidad Si tú estás padeciendo De la espalda Vamos a llamarle Por la espalda Si vamos a hacer Clamor Por un hombre Por una mujer Por un primo Por una tía Por una abuela Que necesita de Cristo Vamos a presentarlo Por nombre y apellido Vamos a nombrar La enfermedad Vamos a nombrar Amén Santo Dios El nombre De lo que está Aquejando Lo que está molestando A esa vida Hay que pronunciarlo Con el nombre Y con el apellido Entonces dice Es que Jesús Le respondió Diciendo Ten confianza Levántate Y llama Ten confianza Levántate Y llama Bartimeo Le mandan a llamar Y llamaron al ciego Le dijeron Levántate En confianza Levántate Que Jesús Quiere hablar contigo Y Bartimeo Arrojó su capa El ciego Bartimeo Tenía una capa Que yo me imagino Que estaba en la calle Cubierto Como un manto Por encima Pidiendo Porque la necesidad Era grande No podía trabajar No podía elaborar Él dependía De otras personas Es bien difícil Estar ciego El no poder ver Es difícil El no Estar Cien por ciento Completo ¿Verdad? Hay hermanos Que no pueden Trabajar Porque están Lastimados Y ellos Darían lo que fuera Para que Su cuerpo Estuviera Cien por ciento Y poder ser útil Y poder ir a trabajar Hay gente En esta hora Que está en un hospital Postrado Hay gente En esta hora Que está En una cama Postrada Postrado Que depende De otro Que depende De un enfermero Que depende De lo que digan Los doctores Y esas personas Desean Estar en la casa De Jehová A lo mejor Muchos de ellos Desean estar aquí Adorándole A lo mejor Muchas de esas De esas personas Desean estar Sentado en una banca Como tú estás Hoy Sentado En esa banca Que tienes La oportunidad De levantarte Por la mañana Estirar los brazos Tomar un aire Ir al baño Cambiarte Irte a trabajar Pero hay gente Que está Como el ciego Bartimeo Hay gente Que está Impedida Y esa gente Está esperando No Que actuemos Como la gran multitud Sino que actuemos Como los hijos De Dios Como que Jesús Habita dentro de mí Podamos extender La mano Que podamos Extender una ayuda Que podamos decir Hijo De David Si no pueden hablar Tú lo vas a decir Yo lo puedo decir Si no lo pueden pronunciar Si ellos no pueden Por cualquier situación Que tengan Que nosotros Seamos el canal De bendición Que nosotros Seamos el canal Para que esa gente Pueda recibir Su milagro No podemos Rechazar No podemos Decirle a la gente Que se calle Jesús Jesús Le llamó Jesús Le llamó Y le dijo ¿Qué quieres Que te haga? ¿Qué tú quieres Que yo haga? Y el ciego En su condición De incapacidad Le dijo Yo quiero Recuperar la vista Quiere decir Que la tuvo Quiere decir Que si la va a recuperar Es porque la había perdido Yo no sé Cuántos años Llevaba Bartimeo De ciego Yo no sé Cuántos años Llevaba Con esa situación Pero él le dijo Al maestro Yo quiero Recuperar La vista Hay un pueblo Escuche bien Hay un pueblo Hay una nación Hay países Que están Ciegos Que están Mendigando Mira lo que está Pasando ahora mismo En Wisconsin Lo que está Sucediendo En diferentes Estados Que el enemigo Se ha levantado Si el enemigo Se ha levantado Que hay situaciones Sí Pero dentro De todo lo que Se está levantando En esta nación Hay gente Que está diciendo Hijo de David Ten misericordia De mí Y la iglesia No puede Rechazar Ni mandar A callar A la gente Que está Gritando Nosotros Necesitamos Ser el canal De bendición Nosotros Necesitamos Ser el canal Por el cual Dios va a ser El milagro Para las ciudades Para los pueblos Para las personas Y dice Jesús le dijo En el versículo 52 Vete Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado La insistencia El reclamo El no quedarse Sentado En una silla El no quedarse Postrado Sentado En un piso Agarrando polvo Sino que Él gritaba Y la gente Le decía Cállate Cállate Molestas Al maestro O ustedes No se recuerdan Cuando Jesús Iba a casa De Jairo Que la multitud Apretaba Y había una mujer Que había gastado Amén Sus 12 años Buscando Una solución Para el flujo De sangre Y la multitud Apretaba Pero aquella mujer Decidió tocar El borde Del maestro Aquella mujer Decidió tocar El borde Del manto Del maestro Aquella mujer Dijo Yo he gastado Todo en medicina En vacuna Yo he gastado Todo en mascarilla Yo he gastado Todo en face shield Yo he gastado Todo en medicina En vitamina Pero no se me va Yo quiero decirte Que cuando tú Tocas el borde Del maestro Cuando tú Clamas Y dices Hijo de David Dice que Poder 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 Salió de él Y al instante De esa mujer Quedó sana Pero cuando el maestro Preguntó Quien me ha tocado Los discípulos Y la gente Decía Son muchos Y te aprietan Son muchos Y te aprietan Que le pasaba A los discípulos Que le pasaba A esta gente En una ocasión Una mujer Se acercó A donde el maestro Y derramó Un perfume Muy costoso Y dentro De los discípulos Uno salió Y dijo Guiache Ese perfume Es bien caro Lo hubiéramos vendido Y dárselo a los pobres Los discípulos Eran los que caminaban Con él Así hay gente Dentro de la iglesia Si vemos al necesitado Y está gritando No lo rechacemos Si vemos al necesitado Y está gritando Por misericordia Brindemos La paz Que Dios nos ha dado La Biblia dice Dad de gracia Lo que por gracia Tú has recibido Tú tienes que dar Lo que Dios Te ha dado Tú tienes que dar Lo que Dios Te ha Dios te ha bendecido Yo no estoy hablando En términos monetarios Yo estoy hablando En términos de salvación En términos de sanidad En términos Amén De que Dios Ha hecho un milagro En tu casa Y la gente dice Pero como Amén En esa casa Hay bendición Como En esa casa Hay prosperidad Como es que En esa casa Hay salvación Como es que Esa familia Están unida Porque entonces Amén Santo Dios Porque tú tienes A Jesús Como el centro Del hogar Y eso que tú tienes Tú tienes que brindarlos A los demás Tú tienes que dar De gracia Lo que por gracia Tú recibiste Un día Lo que tú recibiste Cuando aceptaste A Cristo Lo que tú recibiste Cuando dijiste Hijo de David Ten misericordia De mí Es lo que tú Tienes que darle A la gente Que está necesitada Aquella mujer Fue sana De 12 años De enfermedad Este hombre Ciego Fue sano Fue Tuvo su salvación Dice Tu fe Te ha salvado Eso era Los discípulos Y la gran multitud Cuando caminaban Con Jesús Esa gente Esos hombres Llamados discípulos Caminaban con Jesús Dormían con Jesús Comían con Jesús Estaban todo el tiempo Con Jesús de Nazaret Dentro de De su ministerio En la tierra Jesús Les estaba enseñando Jesús Amén Tenía que Enseñarles Tenía que Sembrarles Esa semilla Eso que Esa enseñanza Pedro lo negó Judas Lo traicionó En un momento Jacobo Y Juan Querían ver Quien era el que Se iba a sentar Primero A la mesa Eran gente Comunes Y corriente Y Jesús Les enseñó Pero mira lo que Sucede cuando Llega el Espíritu Santo Jesús dijo Yo me voy a Preparar un lugar Para que donde Yo esté Ustedes También estén Yo me voy a ir Pero yo les voy A dejar un Consolador Yo voy a partir De esta tierra Pero yo les voy A dejar A la tercera Persona De la Trinidad Yo me voy Porque Voy a vencer Voy a morir En una cruz Voy a morir Por tus pecados Voy a morir Por tus enfermedades Voy a morir Por tu salvación Pero yo no les voy A dejar Solo Porque él era Un padre Responsable Y él se fue Y les dijo Yo me voy Pero voy a dejar A una persona Pedro le negó Judas Le traicionó Y vemos así La vida De los Hombres Que estuvieron Al lado De Jesús Dentro de su ministerio Una vez Él muere Resucita Y deja Esta tierra Él les dice A los discípulos Esperen Un tiempo Más Esperen Aquí en Jerusalén Porque va A descender La promesa El día De Pentecostés Se celebraba La fiesta De Pentecostés Dice Que estaban 120 reunidos Descendió Como un estruendo Descendió A los 120 Que estaban allí El Espíritu Santo Tomó El Espíritu Santo Los transformó El Espíritu Santo Les cambió El Espíritu Santo Entonces ya no era Simón Ahora era Pedro Ahora no era el que negaba Ahora era el que caminaba Con Juan A la hora novena Del templo Y cuando iba A la hora novena Del templo Dice las escrituras Había un hombre Cojo de nacimiento Enfrente de la puerta Del templo La hermosa Pidiendo limosna Amén Y allí Iba mucha gente A orar Aquel templo Era la hora novena A la hora De las 3 de la tarde Donde todos los judíos Iban a orar Al templo Y dice que le traían Como costumbre Y aquel cojo Que no podía moverse Aquel hombre Que era méndigo Aquel hombre Que era aliciado Aquel hombre No podía Amén Valerse por sí mismo Es más Dependía que lo trajesen A las puertas del templo Y pedía limosna Y pedía dinero Para sustentarte Y un día Pedro y Juan Subían a la hora Comúnmente de oración Y cuando Pedro Y Juan Vieron aquel cojo Le dijeron Yo no tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Yo te doy Levántate Y anda Levántate Y anda Levántate Y anda Y aquel cojo Ya no era cojo Ahora salió saltando Ahora salió brincando Porque misma Ay yo siento La gloria de Dios Yo me imagino Estar en aquel día Yo me introduzco En la historia Yo me imagino Que Pedro dijo Yo no tengo oro Ni plata Pero yo tengo Al hijo de David Yo tengo Al hijo del hombre Yo tengo Al hijo del Dios Todopoderoso Y aquel hombre Se levantó Corrió Hacia adentro Del templo Y la gente Quedó impactada En ese momento Pedro y Juan No lo despreciaron Sino que se detuvieron Frente Mírame a los ojos A lo mejor Pedro Con el ciego Bartimeo Y con Y con la mujer Del flujo de sangre Y con las otras personas Amén Santo Dios Le decía al maestro Te molesta mucho Esa gente Te molesta mucho Ahora él tenía Ahora él tenía A Jesús Dentro de él Ahora Jesús No estaba a su lado Ahora Jesús Estaba dentro de Pedro Ahora tenía Al Espíritu Santo Dentro de él Alaba la gloria de Jehová Cuando tú tienes Al Espíritu Santo Dentro de ti Cuando tú ves La necesidad Tú puedes decir Mírame a los ojos Yo te voy a dar Lo que yo tengo Yo te doy al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Santo es Dios Porque hay gente En la tierra Que está mendigando Y necesitan De nosotros Para nosotros Suplir la necesidad Ya estamos terminando Medio pocillo Para que el próximo domingo Puedan venir a la iglesia No se queden Pedro Le vio aquel cojo Agarró a la vista Y le ministró Y fue sano Hay gente Que está a nuestro alrededor Que a lo mejor Que a lo mejor Sus sentidos Se han extraviado No pueden hablar No pueden escuchar No pueden ver No pueden tocar No pueden saborear Pero por cuanto Ellos no lo pueden hacer Tú lo puedes hacer Tú puedes ser Canal de bendición Tú puedes ser Canal de bendición Para esas vidas Si ellos no pueden gritar Grita tú por ellos Nosotros gritamos Por Ángel Salas Que está en un hospital Pasando por una cirugía En este momento El hermano Samuel Que ustedes a lo mejor No lo conocen Pero es un hombre Que llevamos tiempo Orando por él Para que Dios Haga un milagro Vive aquí en Tenesí Estamos clamando Pues Él no puede gritar Él no tiene conocimiento Hay gente Que está dentro de nosotros De cerca de nosotros Que no tiene conocimiento No sabe cómo batallar No sabe cómo luchar Y aquellos que están En este camino Ustedes que están En este camino Proclamen las promesas Ustedes son hijas E hijos de Dios Tú tienes autoridad Tú tienes autoridad Para hollar serpientes Si tú crees La Biblia dice Pondrán la mano Sobre los enfermos Y de esto Sanarán Dios te ha dado Una autoridad Iglesia Dios te ha dado Un poder Dios te ha dado Una unción Para pudrir Los yugos Tenemos que luchar Tenemos que batallar Por eso el 5 de septiembre Este sábado Ahora Este sábado A las 6 De la tarde Yo quiero que usted Me acompañe Porque hay una ciudad Que está gimiendo Hay una ciudad Que necesita La ciudad no puede gritar Pero tú y yo Podemos gritar La ciudad No puede gritar Pero tú y yo Podemos gritar Para que Dios Tenga misericordia Por Murphy Boro Para que Dios Tenga misericordia California Están cerrando Las iglesias En otros países Están cerrando Las iglesias En otros estados Están En Santo Domingo Estaban cerrando Unas iglesias Todavía aquí No se ha dado Porque este estado Es conservador Este es un estado Bastante conservador Que sus líderes Aún tienen temor Pero no sabemos Cuando En Puerto Rico Nosotros decimos Se vire la tortilla La tortilla Se vire Se vire La tortilla Y así se vire Y un día Nos cierren Esa puerta Un día Nos digan No vamos a poder Adorar Un día Nos digan No nos podemos Reunir Llegarán tiempos Malos Llegarán tiempos Donde Como dije El domingo Pasado Van a calentar El horno Y es el momento Que nosotros Que nosotros Empecemos A gritar La ciudad No puede gritar Los gobiernos No pueden gritar La política No puede gritar La economía No puede gritar Pero tú y yo Podemos gritar Y decir Hijo de David Ten misericordia De tu pueblo Ten misericordia De tu pueblo Ayer El sábado En la mañana Yo estaba Orando en la plaza Y parecía un loco Gritando Solito estaba Gritando En la plaza Pública Del downtown La hermana Nancy Me acompañó Al final Estaba conmigo allí Tuvimos allí Gritando La gente pasaba Y me miraba Pero yo gritaba Y decía Señor En ese city hall En esa alcaldía Donde se toman Las decisiones Para la ciudad La política pública Señor No permitas Que nada Que afecte A la iglesia Salga por esas puertas Que nada Que nada Que afecte A la iglesia Al pueblo De Cristo Salga por esas puertas El enemigo Está airado El enemigo Amén Santo Está bien enojado Contra la iglesia El enemigo Está enojado Contra ti El enemigo Está enojado Contigo Porque tú Estás llegando A un lugar A adorar Amén Santo Dios Tú has llegado A la casa de Dios Y puerta del cielo Tú has llegado A un lugar Donde tú puedes Levantar tus manos Y glorificar Tú has llegado A un lugar Donde tú puedes Alabar al Dios Todopoderoso Tú has llegado A un lugar Amén Santo Dios Donde no se te restringe Amén De gritar De adorar De alabar De exaltar Al nombre de Jesús De Nazaret Llegaste A ese lugar Y el enemigo Está enojado Yo sé que ustedes A lo mejor Me siguen en Facebook Y los que no me siguen Los que no me siguen O por lo que no Los tengo como amigos El domingo Después que aquí Pues yo sé que Algunos lo saben Los que no lo saben Salimos el domingo De aquí Y Llegué a casa Nos acostamos a dormir Y en el carro En mi carro Que duerme fuera O sea el carro Está afuera Yo tenía esa guitarra En el carro Esa guitarra Esa guitarra Tiene un valor Tiene un costo Es alto Esa guitarra Me costó Es muy cara Tenía una cámara Tenía mi tarjeta De crédito Así puesta En el dash Puesta Puesta en el No la wallet La wallet estaba allí Pero la tarjeta de crédito Porque antes de llegar a la casa Me paré No sé en dónde fue Si fue en McDonald's En algún restaurante Había comido Había comprado comida Y dejé la tarjeta Puesta así en el dash La Mastercard La Visa Mis cuentas Y a las tres y media De la mañana Alguien llegó a mi casa Abrió el carro Yo tengo todas Las pertenencias La guitarra La cartera La tarjeta de crédito La cámara Todo estaba allí En el carro No escondido Accesible Te estoy diciendo Que estaba así En el pasajero En el dash Y la cámara Una GoPro Con todos los accesorios Una cámara GoPro Puesta allí Y sobre todo Lo más importante La Biblia El hombre llegó A las tres de la mañana La nena se levanta Y no es casualidad Escuchen bien No es casualidad La pastora se levanta A las tres de la mañana Le está preparando la leche A la bebé Ella recibe una alerta Porque tenemos cámaras Fuera de la casa Recibe la alerta Y ella me dice Ismael Te están abriendo El carro Y vemos el video Y vemos la persona Que se acerca Abre el carro Se mete dentro del carro Busca Rebusca Sale del carro Se va En ese momento Me conecto Por la aplicación Bloqueo Hago un lock De las tarjetas de crédito Al momento Cierro el carro Hay otro Yo soy cobarde Y Itan Si yo digo Lo que yo hice Ustedes todos Se van a reír Pero no le voy No le voy a dar el gusto A Itan De hacer lo que yo hice Pero yo me asusté Yo soy bien cobarde Bien cobarde Y sabes que Se fue Todo 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 Estaba En el carro El hombre No se llevó Nada Nada Se llevó Del carro Ni tarjetas De crédito Ni la guitarra Ni la cámara Ni la biblia Nada Él abrió el carro Entró Rebuscó Y salió Y se fue El enemigo En estos días El enemigo Está bien Airado Bien enojado Contra esta iglesia Y se va a enojar Y está enojado Contra ti Y te va a hacer La guerra Te va a hacer La guerra Te va a hacer La guerra Pendientes Abramos Nuestros ojos El espíritu Hace unas semanas Atrás Me dejó Sentir en mi corazón De poder visitar Sus casas Y ungir sus casas Yo quiero Ungir sus casas Yo quiero Orar por sus casas Tengo que hacer El plan Para ver Por donde voy A empezar Porque tengo Hermanos de cristiana De Shelby Coger esa área Primero Después coger La área del norte De Memphis Después de agarrar La área De la Bern De Smirna Para poder cubrir Toda a todos Los hermanos Quiero ir a sus casas A orar Yo no necesito Entrar Yo necesito Ir a la puerta De su casa Ponerle aceite Y orar Por su casa En tres años Que llevamos aquí En tres años El enemigo Ha querido Hacer Y deshacer Con nosotros Con nosotros Y yo me he sentado Y he analizado Cada cosa Que ha pasado En la congregación Y yo digo El enemigo Se ha enojado Contra nosotros Porque somos Una iglesia De poder Una iglesia Que cuando Clamamos Jehová Responde Una iglesia Que cuando Oramos Jehová Responde Una iglesia Que cuando Levantamos Nuestras manos Al cielo Jehová Responde Mi armador Al Cristo De la gloria Y ahora Nosotros Vamos a terminar Diciendo Hijo de David Ten misericordia De mi Hijo de David Ten misericordia De mi Puestos en pie Iglesia Gloria a Dios Santo Dios Amén